Muchas gracias, Baldo, por todo lo que nos has comentado y quiero continuar con otra pregunta que sería, si tú nos puedes platicar de la programación, ¿cómo está construida la barra programática de Radio Aires Apoteco? Como nos mencionabas que, pues durante mucho tiempo transmitieron solo fines de semana y que ahora están abarcando los 7 días de la semana, no sé si, no entendí bien si las 24 horas, que tal vez sí o no, si nos puedes aclarar esa parte y también, pues coméntanos, ¿cómo es la programación y qué es lo que busca generar en los radioescuchas esta programación? Sí, pues este, prácticamente pues estamos todos los días, o sea, de lunes a domingo, estamos transmitiendo un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Esto pues también para dejar un poco la tranquilidad a la gente, sabemos que de noche es aquí el 90% de las comunidades y son actividades agropecuarias, ¿no? La procesión de café, de milpa, de frijol, entonces pues prácticamente en la noche pues está en silencio todo, ¿no? Y nosotros no queremos ser como los ruidosos de esa paz, de esa calma que hay en la noche serrana, ¿no? Pues prácticamente lo que hacemos es, pues segmentamos los horarios, ¿no? En la mañana, que es de 6 de la mañana, pasamos pues el espacio de noticias, ¿no? Y empezamos pues conocer de todo lo que pasa a nivel mundial, nacional y esta parte, ¿no? Y después viene pues el espacio dedicado a las mujeres, ¿no? Que pues un espacio donde se hablan sus derechos, se hablan de sus experiencias y también música que les encanta, porque la misma gente nos va diciendo es que esta música es quita esa música, es que esta es la de nuestro agrado, ¿no? Y al mediodía pues un espacio familiar de saludos, de complacencias, de... Entonces es un espacio como de entretenimiento, de diversión, de... Y ya por ahí del mediodía pues retomamos lo que es, después pasadito de las 12 empezamos a retomar un poco lo que es lo nuestro, la música de banda, ¿no? Bandas filarmónicas y el espacio de los niños para que en la atardecer entremos con música como de inolvidables, ¿no? Para gente que pues le tocó vivir en los 70s, en los 80s, este, los grandes equipos del básquetbol, de las grandes bandas, de gente que vivió en esos momentos escuchar su música y escuchar también anécdotas de aquellos tiempos, ¿no? Y pues en estos espacios que estamos viviendo de la pandemia, este, pues a las 6 de la tarde, que es nuestra hora de la comunidad, pero a las 7 en horario de verano, nos toca pues retransmitir, retransmitir, este, allá, allá en, este, retransmitir las conferencias que da López-Gatell, ¿no? Para tener informada a la gente y porque pues algunas autoridades nos han mencionado que les ha servido mucho para tomar ciertas decisiones como autoridades comunitarias de lo que está pasando en, 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 a nivel nacional, ¿no? Dices, cuáles son, cómo está, y también esta parte en estos tiempos, o sea, nosotros nos movemos de acuerdo a los tiempos, a los ciclos del Shiza, ¿no? Este, sabemos que pues en la escuela nos enseñaron de las cuatro estaciones del año, acá nada más tenemos tres, conocemos tres, que es el, y está relacionado con los, con las, las lunas, que es Beubá, que es la temporada de calor, las lunas de calor, pudiéramos decir, ¿no? Beubá, Beusiaga, que son las lunas frías, o la temporada fría, y la temporada de lluvia, que es Beugia, ¿no? Entonces son tres, tres ciclos que tenemos, tres temporadas, tres tiempos que nos toca vivir, y en base a eso también vivimos en la radio, y difundimos en la radio, y en estos tiempos que se vino esto a nivel mundial, a nivel nacional también, nos ha tocado como, como orientarnos hacia ello, ¿no? hacia, pues, difundir las informaciones que se tienen, las informaciones científicas oficiales, pero también la visión de algunas comunidades indígenas, como ven otras comunidades indígenas, esta, esta cuestión del, de COVID-19, el coronavirus, pues, de esta pandemia que estábamos viendo. Entonces, pues, nos vamos adecuando a los contextos que estamos viviendo, siempre y cuando tomando en cuenta a nuestra, a nuestra lengua, la lengua shiitza, y sobre todo, pues, recopilar todos los materiales que se están generando en nuestra lengua shiitza, de distintas organizaciones, distintas instituciones, y distintas comunidades. Y los sábados y domingos, pues, nos dedicamos como a retransmitir. Tenemos ahí también Compulso Radio Educación, ¿sí? Compulso Radio Educación, los sábados y domingos nos enlazamos, enlazamos también con, con voces y cantos de la tierra. Entonces, hacemos como las retransmisiones que, de sus programas especiales que hoy tienen, o inclusive cuando consideramos algunos programas que son como de utilidad para nuestra región, para nuestra comunidad. Hoy retransmitimos y anoche transmitimos el foro de pueblos indígenas sobre la reforma al acceso a los recursos directos para las comunidades, el reconocimiento como sujetos de derechos, para que conozcan, pues, que esto, pues, está planteándose como una reforma, ¿no? Y estuvo ahí el licenciado Hugo. Entonces, nos vamos moviendo de acuerdo a las necesidades, porque, pues, muchos de nosotros vivimos, vivimos aquí, escuchamos acá, y, pues, vemos como los intereses que tiene. Entonces, de esa manera está nuestra programación, y algunas veces, pues, salimos a... Este año tenemos programado salir a las comunidades, a transmitir a las fiestas, pues, nos quedamos con ese sabor de boca, porque ya no pudimos salir, ¿no? Entonces, pero de esa manera es como estamos transmitiendo y segmentamos. Y sí, tocamos todos los niños, los jóvenes, los señores, los campesinos, las amas de casa, las señoras, todo, todo, que pudiéramos, aunque sea un poquito, compartirles y llevarles lo que ellos deseen y quieren, ¿no? Entonces, de esa manera es como estamos operando la radio. Gracias por esta información, Baldo. Este, pues, bueno, está bastante interesante cómo está programada la barra de la radio, y, pues, parece que está cubriendo muchas necesidades de las comunidades de radioescuchas que tienen. Por aquí me comentan en YouTube, este, Juan Carlos Torija dice, ¿Cuáles son los requerimientos para acercarnos a ustedes y mandar saludos a las paisanas y paisanos? Pregunto esto porque les he escrito por Facebook y WhatsApp, pero ya no recibo respuesta. Y relacionada a esta misma pregunta, bueno, parecida, nuestro amigo Armando nos pregunta en Zoom, ¿Cómo puedo mandarles un saludo a mis familiares de IAE desde la Ciudad de México? México, Zito, dice. Entonces, este, si quieres responder esta parte, adelante, Osvaldo. Sí, hay algo muy interesante, ¿no? Porque, este, al menos ahorita hay un número que está, que está funcionando, y, este, y también tenemos que generalmente, este, en el Facebook de la radio Aire Zapoteco, es que de repente, pues, surgió, por ahí vimos que alguien abrió una página, o alguien abrió otro Facebook de nombre Radio Aire Zapoteco, desconocemos también, como, porque fue, como lo, como fue esta parte. Sin embargo, pues, este, el, el Facebook de la radio Aire Zapoteco, que inclusive aparece el, como, la publicación que haces de 106.3 Radio Wixit Aire Zapoteco, aparece ese logo. Entonces, en ese sí está abierto constantemente, me, 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 pues, sí, me, sí vamos a revisar este aspecto de este paisano, que, pues, dice que no se ha podido comunicar, ¿no? Lo vamos a tomar en cuenta, vamos a revisar, pero sí nos gustaría que revisaras, y es a través de, porque tenemos la, la página, y, y lo que pasa es que ya llegamos, creo que Facebook, nada más da, hasta cinco mil, te permite cinco mil amigos, ¿no? Más ya no quieren, ¿no? Entonces, este, es la página, pero sí, sí se contestan, inclusive, pues, el espacio de saludos, ¿no? Y ahí se publica el número de WhatsApp por el cual, este, se pueden comunicar, ¿no? Y siempre también a través de, de, de esta página de, de la radio Aire Zapoteco, pues, este, siempre se está publicando el streaming, por ejemplo, en estos momentos tengo esta que es en Twitter también, como Aire Zapoteco, hay una, esta justamente que la estoy viendo en estos momentos en, en mi, este, en mi celular, que dice Radio Aire Zapoteco, en estos momentos, el espacio romántico con Joaquín Yescas, ¿no? De siete a ocho, a ocho del, a nueve de la noche, pide tu tema musical, manda tus saludos, escúchanos por radio en HTTP, diagonal, cuarenta y cinco puntos, ahí está el, el streaming, por donde nos pueden escuchar, la página de Facebook Radio Aire Zapoteco, usuario Radio Aire Zapoteco, y, pero con mucho gusto vamos a revisar, dónde está atorado el mensaje de, de este amigo, también lo que a veces vigilamos mucho, es que verdaderamente la gente, queremos que se acostumbren, por ejemplo, a veces vemos que, tienen como nombres, nombres de, digamos, de, que, que no son como reconocidos, ¿no?, en, en la comunidad, o no tienen sus nombres reales, entonces, nos han, nos ha pasado en que muchas veces nos han metido en problemas, porque, pues, nos llegan saludos que luego, pues, van destinados con otros fines, y por eso ahora, pues, la política es que, pues, veamos bien los nombres, que, que, que haya buena, o sea, buena interlocución, buena comunicación, que esa cosa sea seria, ¿no?, entonces, eh, por eso es que, eh, a través de, de la página en Facebook de Radio, Buixitza, Buixitza, Radio Aire Zapoteco, se pueden comunicar, ahí está publicado el streaming, por el cual nos pueden, eh, escuchar, y, pues, estamos trabajando ya, el compañero Joaquín está trabajando, para que ya, en automático, este, aparezca ya la radio como tal, y nuestra página, ya que teníamos una página, sí, de la que nos estaba, pues, nos había apoyado, o nos está apoyando, eh, servicios, universidades, redes de conocimiento de Oaxaca, Surco, sin embargo, pues, tuvimos ahí unos problemas técnicos, y, bueno, ya estamos como renovando esta página, y por ahí nos podrán escuchar muy bien, ¿no?, entonces, y a los compañeros de IAE también, pues, pueden entrar ahí, Shkaleno, Wecha, y, Waka, Uzenagulu, Facebook, Radio, Buixitza, Zelerukyutupadius, Luzguita, entonces, les mandamos ahí un saludo, hasta Zguita, México, donde están, ¿no?, pero, pues, ahí nos podemos poner en contacto, ¿no?, y ahorita por aquí les voy a escribir también mi número de WhatsApp, para los que quieran tener como este acceso, y, ¿cuáles son los requisitos?, no tenemos requisitos, simplemente lo que sí cuidamos mucho es no hacer proselitismo, no queremos, como decir que la gente no sabe de eso, como para estarles diciendo, o sea, no queremos, eh, inyectar ideología, no queremos hacer proselitismos, eh, no queremos, pues, sobre todo, también nos cuidamos mucho de las campañas, y de los partidos políticos, que no es la vida en las comunidades, simplemente, pues, que la gente opine, que diga, y que exprese su forma de pensar de una manera respetuosa, como se hacen en las comunidades, pensamos que la radio debe ser como una gran asamblea, ¿no?, donde puedas opinar con todo respeto, y decir lo que piensa, y también, sobre todo, pues, para los que tengan, eh, sobre todo para los que siempre tratamos de cuidar, y preguntarnos y pensarnos de que lo que estemos haciendo, no hagamos daño a las comunidades, no hagamos daño a los niños, a la gente, entonces cuidamos todo ese aspecto, ¿no?, que las cosas que vengan no sean, este, de eso, ¿no?, entonces, por eso es que, de esa manera es como, como lo hacemos, ¿no?, entonces, de esa manera es como vamos tejiendo toda esta, esta cuestión de, de redes que se pudieran hacer, y lo que sí damos mucha prioridad es a la gente, a los campesinos que tengan, eh, pues, producción, ¿no?, quisiéramos que se acercaran, eh, a, a unos cuantos lo hacen, ¿no?, a decir que tienen maíz, frijol, panela, que tienen artesanías, que de repente van a matar un torito, y esas cosas, ¿no?, para cuestiones que son en la región, ¿no?, pero tampoco no nos orillamos mucho a difundir como, este, promocionales que, este, al rato terminen, pues, este, eh, como destruyendo esta madre tierra, ¿no?, este, hace poco estábamos leyendo un artículo de que el cemento está provocando que, eh, una gran contaminación, ¿no?, entonces, hay que reducirla, no digamos, es una necesidad, pero hay que reducirla, ¿no?, entonces, son algunas de las cuestiones que cuidamos, ¿no?, como que tenemos ciertas políticas de, de, de cuidado, sobre todo, para proteger esta integridad del territorio, Shiza, ¿no?, entonces, de esa manera, son bienvenidos todos los que quieran colaborar, y estar con nosotros, ¿no? ¿no?, o, 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 o.